Bueno a todos, el día de hoy les traigo lo que van a ser los partidos de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 que van a ser transmitidas por Star Plus. Es muy importante recordar siempre de que estos partidos de las eliminatorias europeas solamente se transmiten en los países de Sudamérica. Y hay algo muy importante que tienen que saber y que lo van a poder disfrutar en Sudamérica, sobre todo los fanáticos que son de Cristiano Ronaldo, y es que el partido principal que va a transmitir Star Plus va a ser el de Portugal contra Macedonia del Norte. Sabemos que Portugal pues ganó cómodamente su partido, si no me equivoco fue 3 a 1, y va a enfrentarse a lo que es Macedonia del Norte, que puede decirse o llamarlo yo, el mata gigante porque eliminó a Italia prácticamente faltando 3 minutos para ir a la tanda de penales. Y la verdad que todo puede pasar, ya se nota y con ese partido de Macedonia del Norte, se nota de que ya no hay claros favoritos en ninguno de los partidos, y eso es lo que pasa cuando son eliminaciones directas, que tú puedes tener un gran equipo como lo tenía Italia, pero si en ese partido juegas mal, no haces las cosas bien, no tienes oportunidad de nada, absolutamente nada, y pues bueno, te pasa factura y eso fue lo que le pasó a Italia. Tenía un trabuco, tenía un muy buen equipo, pero el equipo no supo reaccionar, no le fue bien, y por eso fue que Macedonia del Norte tuvo su oportunidad, la aprovechó y con un tiro de larga distancia, pues batió al portero y ahora están prácticamente a un pies de llegar a lo que es la Copa del Mundo. Y Portugal que sabemos que Cristiano Ronaldo está ahí en ese equipo, y que este prácticamente podría ser su último Mundial, uno nunca sabe, aunque por esta forma quizás le pueda quedar este y el otro, todo puede pasar, pero creo que a nadie le gustaría que uno de los mejores jugadores del mundo se quede por fuera de la Copa del Mundo. Ya tenemos a Messi en lo que es que va para Qatar también, que Argentina pasó, así que no estaría de más que Cristiano Ronaldo también lo estuviese, así que de mi parte a mí me gustaría que estuviese Portugal, pero todo puede pasar en este partido, así que como podrán ver aquí está la zona horaria a la hora que se va a transmitir para lo que es Colombia, Perú y Ecuador, que va a ser ya dentro de un par de horas a las 1 y 45 de la tarde, ya para lo que vendría siendo Chile ya sería a las 3 y 45, al igual que para Argentina. Y el otro partido que se va a suscitar el día de hoy va a ser el de Suecia contra Polonia, que ese partido no sé si le vayan a transmitir por Star Plus, pero de igual manera lo pueden dejar en sus comentarios a ver si le sale en su programación, pero ese partido también va a ser a la misma hora, hora de Colombia, Perú y Ecuador a las 1 y 45 de la tarde, y para Chile a las 3 y 45, al igual que Argentina. Así que bueno, de aquí, de esta llave me gustaría, la verdad que cualquiera de los equipos son muy buenos, por un lado está Lewandowski, por otro lado hay jugadores muy importantes en Suecia, y pues bueno, la verdad que aquí es como cualquiera de los dos, porque es algo muy parejo la verdad, no sé cómo voy a terminar, pero ambos equipos tienen muy buenos jugadores, y sobre todo muy conocidos que juegan en ligas muy importantes de Europa, así que pues aquí cualquiera que pase sería cool, y también el partido de Gales, que pues está pospuesto debido a la situación de Ucrania y el partido de Escocia, que no se ha podido realizar, pero vamos a ver cómo queda esa llave, y si en algún momento lo llegan a transmitir por Star Plus, pues lo verán en este canal. Así que bueno, solamente hay que disfrutar de estos partidos dentro de unos momentos, y algo muy importante también que les quiero decir, es que el sorteo de lo que va a ser la Copa del Mundo, va a ser el día viernes, y si en tal caso yo encuentro información de dónde lo están transmitiendo en vivo, lo verán por este canal para que lo puedan disfrutar, y sepan en qué llave y en qué grupo va a quedar cada uno de los países, que estarán clasificados al Qatar 2022. Así que pues bueno, esto sería todo por el video de hoy, y nos vemos la próxima, hasta luego, chao.